En Perspectiva, el clásico periodístico de Radio Mundo, también en Océano FM. De lunes a viernes, de 7 a 9.30, dos propuestas de calidad se unen. Conducen Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. En Perspectiva, noticias, análisis y entrevista central. Escuchan bien. En estos días avanzan las obras para posibilitar el trasvase de agua dulce desde el río San José hacia el Santa Lucía. ¿Qué se busca con ellas? Que la usina potabilizadora ubicada en la localidad de Aguas Corrientes disponga de agua menos salada que la que usa hoy para mezclar con la que toma de la represa de Paso Severino. Uno de los trabajos implica la construcción de un dique en la zona de Bouchental, en el departamento de San José. Allí lo que se busca es, por un lado, que el agua se acumule entre ese dique y otro que se prepara más al norte, en Punta de Valdés, donde estará la toma. Por otro, se procura impedir que esa agua se combine con la otra más salada que entra al río San José desde el Santa Lucía debido a las mareas altas del río de la Plata. Desde la toma, en Punta de Valdés, se bombeará el agua dulce que correrá por una cañería de casi 14 kilómetros que se está armando y que culmina en la presa de Velastiquí que se terminó recientemente. Bueno, ese es el esquema en una síntesis muy apretada. Ahora, este entramado generó dudas en grupos de vecinos de la zona del departamento Maragato y ellos gestionaron una reunión entre el alcalde de Libertad, el Ministerio de Ambiente y autoridades de OCE. ¿Cuál era la inquietud que pasó en ese encuentro? Estamos con Matías Santos, alcalde de Libertad, que pertenece al Partido Nacional. Santos, buen día. Gracias por acompañarnos. Bueno, buen día. Gracias por la comunicación. Cuéntenos, ¿qué era lo que a ustedes, con el correr de los días, les había aparecido como preocupación? Bueno, en principio, ya cuando se empezó a gestar esta posibilidad o esta solución, los directores de OCE se pusieron en contacto con los vecinos de los predios donde se iba a ejecutar la obra y, pero bueno, inmediatamente también algunos vecinos nos empezaron a consultar de cuáles podían ser los impactos que tuviera la construcción, particularmente del dique o de este terraplén que va a funcionar como dique. Y después, obviamente, también volvieron a surgir algunas otras dudas, no solamente de los vecinos que están a la orilla del río San José, sino también de gente propia de la ciudad. Pero concretamente, ¿por dónde? ¿Qué era lo que se veía? Bueno, y lo primero que se les venía en mente era la posibilidad de que esto generara alguna inundación en esos predios, ¿no? Es lo primero que uno se imagina cuando te están comentando que van a hacer un dique de contención. Si bien la comunicación que nosotros tuvimos con gente de OCE desde el principio nos habían dicho primero que era una obra provisoria y que el agua iba a rebasar por encima y la iba a destruir naturalmente, y segundo, que la altura de este dique no iba a sobrepasar las riberas del río, por lo cual eso garantizaba de cierta manera que no iban a haber inundaciones. Pero después también empezó a surgir cuál iba a ser el impacto ambiental en la zona, en lo que tiene que ver con la fauna del lugar, teniendo en cuenta también la productividad de algunos de los establecimientos que están ahí, y particularmente dos establecimientos que se dedican al turismo. Entonces, bueno, decidimos que lo mejor era tener un mano a mano, no solamente con gente de OCE, sino también con gente del Ministerio de Ambiente. El subsecretario Amarilla nos recibió muy atentamente y por suerte también nos recibió junto a un técnico que formó parte de la comisión interinstitucional que estaba abordando el tema y las distintas acciones que están haciendo para mitigar un poco este déficit. Y bueno, nosotros nos vinimos bastante tranquilos con la respuesta de ambos organismos y también en el día antes de ayer visitamos la obra particularmente del dique y pudimos contratar de que es muy inferior a la altura de la ribera, así que bueno, eso nos genera cierta tranquilidad, que es lo que nosotros también tenemos que tratar de transmitir a la población. Entonces, lice y llanamente, ¿desaparecieron esos temores? Y bueno, en principio sí. Nosotros nos vinimos bastante tranquilos, vimos la obra como te he comentado recién y entendemos de que sí, de que naturalmente eso se lo va a llevar el agua, porque también... Ah, ese es otro punto que me gustaría aclarar. ¿Cómo es que se lo va a llevar el agua? Creo que entiendo a qué se refiere, pero el oyente capaz que reacciona en este momento y dice, ¿pero cómo, se lo va a llevar el agua? ¿No se construye el dique para que retenga el agua? ¿En qué momento se lo va a llevar el agua? Se lo va a llevar el agua en el momento que algunas precipitaciones abundantes hagan que suba demasiado el nivel del río y empiece a pasar por encima. Es una construcción de tierra, para que la gente tenga una idea. Es un dique, es un terraplén que atraviesa el río y que como te escuché comentar un poquito en la presentación de esta comunicación, bueno, no solamente lo que hace es tratar de aumentar el caudal para que en el lugar que se va a hacer la toma haya abundancia de agua, sino también corta la circulación del agua con salinidad, que en este caso vendría del río de la Plata. Bueno, así que entonces se disipó la inquietud. ¿Los trabajos a propósito de la colocación de las tuberías, con esa parte de la obra no había en principio ningún planteo? No, sí, también un poco consultar si la canalización, o sea, donde se iba a construir todo el entubado que lleva el agua hasta el río Santa Lucía, iba a afectar algún padrón privado, y no, mayoritariamente va a estar hecho en faja pública. Solamente en la salida y en la llegada al río de Santa Lucía va a tocar una parte de padrones particulares, pero que ya está conversado con sus propietarios. Así que bueno, ese era otro de los aspectos que también queríamos tener en cuenta. Y después uno particular, hay una inquietud particular, que en nosotros, o sea, nuestra ciudad tiene la canalización de las aguas pluviales cuando hay precipitaciones por el Arroyo Flores que desemboca justo en la zona donde el agua va a estar embalsada. Y bueno, también surgió la duda de que eso no afectara la libre circulación de las aguas de lluvia. Y no, 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 los técnicos nos dijeron que no, que por la distancia que hay entre la ciudad y el río, que es aproximada a unos 10 kilómetros, no íbamos a tener afectaciones por ese lado. De todos modos, me queda como inquietud a mí lo siguiente. Estamos hablando, claro, de obras que se están resolviendo y ejecutando en un plan emergencia ante una situación que es dinámica, bueno, y que se ha ido agravando de falta de agua dulce para el servicio que abastece la zona metropolitana. De todos modos, en el procedimiento que se siguió, ¿no faltó un diálogo con ustedes, con las autoridades locales, con las organizaciones locales? ¿No hubiera sido lo lógico que todo esto se discutiera antes? Nosotros desde el principio comenzamos con un diálogo telefónico, directo, con gente de OCE. Ellos lo primero que hicimos fue llamar a los vecinos y después, bueno, nosotros tratamos de generar la comunicación y después ya se generó un poco de fluidez en la comunicación porque ellos necesitaban algunos datos de productores de la zona y, bueno, nosotros hicimos un poco de facilitadores. Y también un poco la intención de la visita tanto al Ministerio de Ambiente como a OCE es también, a ver, usernos en lo que precisen porque, bueno, sabemos que es una situación límite y que esta se ve que es la solución más a mano que hay para mitigar, por lo menos por este tiempo, esta situación. No, eso lo entiendo, pero estamos hablando de intercambios que ocurren cuando ya la obra está muy avanzada, ¿no? Yo me refiero a la etapa de preparación, de planificación de estas obras. Claro, obviamente que el tiempo de planificación para esta obra, como todos sabemos, fue muy corto, ¿no? Y por ahí surgía un poco la duda también de que hayan sido tomados en cuenta todo lo que pudiera suceder con esta construcción de este dique, ¿no? O sea, cuáles iban a ser los impactos ambientales en la zona y queríamos saber que hayan sido tomados en cuenta, ¿no? Esa era un poco también la preocupación justamente por lo que tú decís, por lo rápido que hubo que tomar esta medida y además, bueno, puesta en práctica enseguida. Matías Santos, alcalde de la Ciudad de Libertad en el departamento de San José, le agradecemos su participación esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y estamos a la orden. Gracias.